Te voy a enseñar 4 cosas que no me gustan de mi Tesla Número 1 es que la parte de arriba del coche está hecho de vidrio Y ahorita que el sol está super caliente El sol pegándole al vidrio hace que el coche se ponga super caliente Número 2 Cuando prendo el aire acondicionado El aire está saliendo de ahí Pero como no es suficiente prendo el de aquí Los dos ventiladores no me dan directamente Nada más uno Número 3 El Tesla es un coche bastante pesado Por esa razón voy a tener que cambiar de llantas muy seguido Ya que se desgastan muy rápido Número 4 es que Yo quiero ir a Las Vegas Tendría que hacer nada más estas paradas según Pero realmente terminan siendo el doble